¡Vamos a bailar! Ay, yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dañe, me dañe Lo que me hiciste Te vi, yo te vi Tú no me viste Me dañe, me dañe Lo que me hiciste Pero es que yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome la implore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Aunque me duela No te maligo A ti no vuelvo Te lo aseguro Te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dañe, me dañe Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dañe, me dañe Lo que me hiciste Ay, pero no importa Sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagará Pero no importa Sé que vas a llorar Mi sufrimiento Sé que vaya a pagar Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Me dañe, me dañe Lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi Tú no me viste Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi Lo que me hiciste Y yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi, yo te vi ¡Vaya! ¡Que está mucho estilo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ahí! ¡Állame! ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Állame! ¡Ay, pero qué cosa tan sabrosa! ¡Vamos, mambia! ¡Ay, mi gente de Colombia! ¡Yo quiero dar a todo el mundo! ¡Gozando, mi gente! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, mambia! ¡Dónde? ¡ Y este es mucho estilo Estilo Luis Miguel Pico Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Díselo Dani, díselo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Díselo Dani, díselo Arriba mi gente de caralla Sabullando el mundo Y uno, dos ¡Majame! La dismaquini Y sus costillas Ay, pero no importa si es que vas a llorar Mi sufrimiento a dormir a lograr Pero no importa si es que vas a llorar Mi sufrimiento si es que vaya a apagar ¿Cómo dice? ¡Juro! Ay, yo te vi Yo te vi Te dolió Yo te vi Una más Ay, yo te vi Yo te vi Yo sé que con el alma se sabe este corito solito, ¿cierto? ¿Se lo sabe? Ay, yo te vi Ay, yo te vi 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 Me bailaba, yo te lo señaló Lo que me hiciste Yo te vi Yo te vi Yo te vi Y yo te vi Yo te vi Yo te vi Yo te vi ¡Ahí! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Gigante! Yo que me moría por ti Mis manos en el fuego En mí mi alma pleno Jamás te la adicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero me halló tu escena Salieron altos cuentas Y ya te descubrí ¡Y! Que la vida no seca el fuego por ti Yo te defendía ¡Ay, qué sabroso! Y morir Pero tú no tienes alma Como sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor no me curará ¿Quién pierdes tú? Porque mi amor jamás será Infiel Como si te ocurre cara Vas a volver Voy a lastimar Que es que llame otra vez Puedes marcharte contigo Voy a volver Infiel Déjame mi alma Se despuevo por ti Yo te defendí Y yo Hasta casi morir Pero tú no tienes alma Como sabes mentir Infiel Infiel ¡Ay, pero qué cosa tan linda! ¡Ay, pero qué cosa tan linda! ¡Ay, compadre Juan Carlos! Débenle un saludo A la plaza de Majahual ¡Oye, mamá! ¡Eso es sentimiento! ¡Ay, toca, 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 toca mafiar ¡Toca, toca, toca el alma! ¡Porque tú tocas amor! ¡Eso es sentimiento! ¡A la plaza de Majahual Ay, toca, 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 Matia Toca, toca con el alma Porque tú tocas a todos Toca sabroso, Daniel, chavosio Toca, 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 toca Toca, toca Oye, Iván Calderón, el tigre Pero, pero, pero ¡Suéltalo! Ay, para Paola Jaramillo La mujer más linda de Colombia Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que en la ciudad nos da besos Fíjidos y perfectos Rodando por tu piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Dice, fuerte Infiel Muchísimas gracias, Colombia Gracias A toda la gente que se visita aquí esta gran noche Y gente de medallo Celebrando que el nacionalcito llegó a la final, papá Y los que no son hinchas de nacional, lo siento Yo estoy celebrando, gracias Toda la gente de Cali, de Armenia, de Pereira De la costa De la costa atlántica, Barranquilla Cartagena, Bogotá Ibagué Tenemos gente de toda Colombia Gracias, gracias por ese apoyo